y empezamos el año nuevo en el trabajo ¿cuál dieta en ocho cuartos? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ok ¡ah! ¡it didn't even control! ¡it exploded! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY DEAR BAND DOG! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Chis! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! aquí nevó, si esta nevando en Las Vegas, ve como estan los dos carritos y como esta toda la cuadra como lo ves Max? pero no hay problema mira, 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 me parece que estoy teniendo, es mi cabello te gusta tu hamburguesa Max? te gusta la hamburguesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, bro. Ah, bueno. Creo que no lo he visto tan lleno, ¿verdad, Juno? 1, 2, 3. ¿Ves eso? ¿Qué piensas, chicos? ¿Crees que eso te puede asustar? Sí. Definitivamente lo puede. Por eso mi siguiente pregunta es tan importante. Vamos al Oprah. Uh, lo tienen cerrado, ya no deja ni subir. No, no. Listen. Hey, listen. Vámonos. Que se oigan los balazos. Vamos a comer zapatita. Oh, zapatita mía. ¿Cómo te sientes, sister? Feliz. ¿Qué? Oh, mi bebé mía. He's so cute. Look at this rock, isn't it? Vamos. Inche, Max. Vamos allá, Max. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. I can't believe it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Sabes que no ve mi todo el día? ¡Vamos! 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 No, no, no. ¿La tocó, Iwan? A la party la tengo, ¿sí? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Como? ¡¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡¿Qué te haces?! ¿Estás still sick? No sé si. No sé si. No sé si me lo tengo. Me tengo un tucé. ¿Qué te haces? They were pretty good. This, right here, this is like a Dolly Whip Margarita. Sounds good. But there's more tequila than Dolly Whip, you know what I'm saying? Alright, ladies and gentlemen, round of applause for Andy Whip. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. The Rotary Club. The Rotary Club is a community service organization of professionals... ...and habits. ...and hands strong and light for the President. ...and hands strong and light for the President. ...and hands strong and light for the President. Let's go. Let's go. Look at the satellite. Look at the satellite. It's an earthquake. ¡Oh, Dios mío! ¡Déjate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, eso se va a hacer más! ¡Oh! ¡No, eso se va a hacer más! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Y muchos más! ¡Muchas más! ¡Puede! ¡Mejor! ¡Muchas más! 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 ¡¡聖 vin莫!! ¡Gracias! ¡Muchas más! ¡Muchas más! ¡Trieta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Teo, Hulk smash? ¿Ok? ¿He wants his chocolate milk? ¡There he goes! Oh, no, maybe you got to pour it in that. What am I looking at, baby? Look, this way. Oh, that's the way you want to drink it? This way. Oh, it's a big cup, huh? You going Hulk smash on it? No, but you got to use the sticks, bud. Oh, no, but you have to use Hulk smash with the sticks. No, it's Hulk smash. Okay, it's green like Hulk smash, yes. Go, play. He goes nuts for this wall. Go get it. Bring the ball. Good boy. Maxi, what you doing, pa? Come here. All right. You got low on birdseed. I was so out. Let's just say, we were dancing Carmen. And just when we finish walking, we're going to give water, we're on the top. And just when we finish walking, we're going to give water. Oh, that's what I was going to do. That's what I was going to do. ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Yú, Dios mío, ¡in su cicada! ¡Woohoo! ¿Eso tiene carado o tiene grande? ¡Ah! Yo qué sé! ¡No tiene grande! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y verás que a mí, esto es por osar Yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que para cama voy Sí We're still alive, bros Yeah, we're still alive She's probably out Bueno, quiero cuatro 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 No está tomada, no más necesita descansar, ¿verdad? Sí Ya no recién leche Ya no, eso es energía, chale No, por favor, este es suave ¡No! ¡No! ¡Junior! ¡Foto! No, no boobs. No, definitely no. No, no boobs. I'll keep you chokin' on every word you have done spoken. Reveal the way you've broken. And now you know you're listening. No, 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 no. No, 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 no. I'm coming here to the Taka-gits. I'm coming here to the Taka-gits. That's okay. Mira lo que elegante Que elegancia la de Francia Y el celular también Ya me estoy desesperando ¿Lo necesitas ahora? En esta computadora estoy Ya no voy a intentar la otra Si estamos en dos el celular Y esta computadora De miedo De miedo Yo voy a dañar De miedo Se cuento como mañana Corriendo guapo La rampa tuya No se me gustó Que la rueda sigue girando ¡Pineo! ¡SUSCRIBETE! &SUSCRIBETE! ¡Du jiquillo, escuchaba mi ch ankleizaje! pienso que se quería dar un mal ssinist weiter ¡WWAM USE! porque se夾aba he Classic! esto era muy malva ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, agarra cual quieres. Casi es de tu tamaño, Max. Chale, a comer tamasushi. Y luego va a ser este fried tamasushi. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy muy serio. Y ya está empezando la discusión por el Manápolis. Típico. Chán, chán, chán. Mira la tinta. Mira la tinta. Mira la tinta. Mira la tinta. ¡Hola, Cokie! ¡Hola, Chimie! She's finally on top of my head, look at her. She's finally on top of my head. She's finally on top of my head.